Lucieron abarrotadas las oficinas del DIPRAMOS Arispe por personas que solicitaron una carta de no antecedentes penales que expidió sin costo alguno un módulo itinerante de la Secretaría de Seguridad Pública que se instaló en esta institución. Desde la mañana, los jardines y el interior del edificio fueron visitados por hombres y mujeres mayores de 18 años que requerían uno de estos documentos con el propósito de anexar a su papelería y presentarlo en alguna oferta de trabajo. Tenemos una expedición de cartas de antecedentes no penales, es completamente gratis, presentando su credencial de lector. Este programa lo traemos dos veces por mes, gracias a nuestra directora Anilu Cavazos. Hasta la fecha tenemos 564 cartas y el día de hoy vamos a tener 350 cartas. La jornada de expedición de cartas de no antecedentes penales inició a las 9 y concluyó a las 13 horas. El tiempo de espera para recibir el documento fue de varios minutos. Con imágenes e información reportó para Telezócalo Armando Montalvo. Adiós. Gracias por ver el video